Gracias por continuar con nosotros. Fredonia normalmente produce 3.5 millones de kilos de café, pero en esta cosecha que está por terminar se redujo considerablemente a un millón de kilos. La preocupación es evidente en el sector agrario del municipio. El municipio de Fredonia ha sido uno de los principales productores de café en Antioquia y es un referente cafetero en el país, pero actualmente pasa por uno de sus peores momentos en la producción del grano. Desde el comité municipal vemos con preocupación la baja en la producción de café. Este año se ve reducido en un 30% y la situación más preocupante es que es generalizado para todo el territorio que comprenden las veredas productoras de este municipio. Para algunos caficultores el clima ha tenido que ver en la disminución de la cosecha cafetera. Este año se redujo demasiado, se redujo demasiado. La producción normalista de la finca promedio son 200 cargas al año y este año si acaso sacaremos 80 carguitas. Yo creo que considero que el tema fue el invierno, hubo mucho invierno todo el año y pues estamos muy preocupados con el tema del café porque el café ha tenido buen precio, pero los insumos se han disparado mucho. Y es que el fenómeno de la línea ha hecho que los cultivos no florezcan oportunamente, reduciendo la producción. Por eso las autoridades ya han tomado cartas en el asunto, para mitigar y ayudar al calcicultor. La administración municipal ha tratado de mitigar un poco lo que es el bolsillo de estos cafeteros a través de un proyecto de entrega de bonos, de entrega de marquesinas. Por su parte las entidades bancarias en Suajuan por ayudar al caficultor están normalizando los créditos otorgados a los agricultores. Esta situación se está viendo reflejada en los municipios cafeteros del suroeste antioqueño. Desde Fredonia informó Carlos Julio Romero, porque en Teleantique Noticias la región se siente.